El alcalde electo de la comuna de Puyegüe, José Luis Queipú, le espera trabajar en una serie de puntos importantes para la comunidad en estos cuatro años de gobierno comunal. El nuevo edil indicó que una de las primeras acciones, una vez que asumió su cargo, fue realizar una visita sorpresa al consultorio de la comuna de Puyegüe para interiorizarse los principales lineamientos en materia de salud, un tema importante para su comunidad, designando al médico Álvaro Carrasco como el encargado del futuro centro de salud familiar. Y en Puyegüe el problema social más acuciante, más delicado, tiene que ver con los temas de salud. Por lo tanto, realicé una visita al consultorio, saludé a la gente que estaba ahí, que esperaba ser atendida, y me reuní con todo el equipo del consultorio, firmé esa mañana mi primer decreto alcaldicio, no el primero, los tres primeros decretos alcaldicios que firmé esa mañana tuvieron que ver con materias de salud. El primero de ellos fue la designación como director del centro de salud familiar de Puyegüe, en manos del doctor, del médico, señor Álvaro Carrasco, que es un profesional joven, muy competente, muy capacitado, y que desde ese día ha asumido la conducción del tema. Además, José Luis Keipul indicó que uno de los temas que preocupa como municipio son las malas condiciones en las que en la actualidad se encuentra la Ruta Internacional 215. Me preocupa mucho, por lo cual ya hemos luchado y hemos trabajado, y vamos ahora ya como alcalde a exigir al Ministerio de Obras Públicas que se mejore. Realmente es un tema muy preocupante, se han producido accidentes, es algo que no puede ser, es una vergüenza, a ver, lo digo con toda su letra, es una vergüenza que nuestra región de los lagos, nuestra provincia de Oso, no tenga esta ruta internacional, una ruta internacional en esas condiciones. La autoridad de edilicia de la comuna de Puyegüe indicó que el festival ranchero continuará como una propuesta cultural que esta vez, dijo, será más amplia para atraer turistas y como entretención para la comunidad, para lo cual será de carácter gratuito. En el marco de una propuesta cultural mucho más amplia que estamos formulando, vamos a tener también el festival mexicano como una de las gran ofertas, de la múltiple oferta cultural que esperamos desarrollar durante el año en Puyegüe. ¿Pero va a tener un enfoque diferente del festival? Lo vamos a mejorar, lo vamos a hacer transparente en su gestión, especialmente financiera, se van a saber ahora las lucas de dónde llegan y en qué se gastan, cuestión que nunca se supo en estos últimos 15 años, y lo vamos a hacer gratuito para la gente de Puyegüe. Este y otros temas está trabajando el nuevo equipo municipal que asumió el viernes pasado los destinos edilizos de la comuna de Puyegüe en la provincia de Osor. Gracias.